Vamos a disfrutar de este bonito número musical a continuación y dice así ¡Sabroso! ¡Atenso, hola! ¡Mira qué sabor, eh! ¡Muchas felicidades, Organización Arañas! Un año más, dice, con Don Peter de Summer One ¡Briker! ¡Lan! ¡Estupidísimo! ¡Ay, dime, Caminito, dónde fue mi amor Que se llevó mi corazón ¡Dale! ¡Dale, Caminito, porque se marchó y me dejó ¡Las sonrisas! ¡Caminito serrano, tú que sabes a dónde fue! ¡Dale! ¡Mamá, mamá, muy temprano! ¡Los comatos! ¡Y sus compas, los novatos! ¡Los comitos serrano, tú que sabes a dónde fue! ¡Ánimo secreto! ¡Lan! ¡Muy temprano, tras de sueño! ¡Sufre por un amor! ¡Wow! ¡Avozán, Amba! ¡Uno más! ¡Con H! ¡Sonora! ¡Ahí le va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Como dice! ¡Estupidísimo! ¡Estupidísimo! ¡Wow! ¡Haz a los compas! Un saludo especial para el Eric, para el Güero, para el Poque. Un saludo especial para el Mati, puro barrio La Cruz. Ándale pues. Caminito, Serrano. Caminito, Serrano, ¿tú qué sabes a dónde fué? Caminito, Serrano, ¿tú qué sabes a dónde fué? Mañana muy temprano, tras de su huella yo me iré. A Gozánama, con H. Sonora. ¡Esos tíos de la Miravalle! Saludos al Toques, después de 20 años, el Toques. Yo me muero, si no vuelves, si no vuelves, Caminito. Chica, dulce y pop, oh my God. Si no vuelves, cariñito. ¡Ale! No vayan a hacer cortocircuito, ¿eh? ¡Ale! ¡Ale! ¡Sale, Pilos! ¡Ahora! ¡Otro cachito! ¡Otro cachito, Pilos! ¡Ándale va! Recordando a Sonido Tirso, donde quiera que sea. De parte de Sonido de la Chompa y la gente de la Cruz. ¿Dónde fue? Mañana muy temprano, tras de su huella yo me iré. Uno de los dañonistas para Salsa. Sonido Tirso. ¿Dónde fue? Ese es de los viejos como yo. Donde quiera que esté. ¡Ahí va! A Gozánama, con H. Sonora. ¡Ay, nada más! ¡Échale sabor! ¡Wow! ¡Sale de engequiz! Me muero si no vuelves, si no vuelves, caminito. ¿Otra? No quiero estar aquí solito. ¿Se está filmando? Mi amorcito. Yo me muero si no vuelves, si no vuelves, caminito. ¡Vamos a la Salsa! Te seguiré, te seguiré, si no vuelves, cariño. Saludos, dice la organización 3 de mayo. Ellos son como Don Peter. ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Venga para El Búbucigonero, para Miguel! ¡Venga, mami! ¡Oye, con su olido súper de que es! Don Peter, ¡Otra cosa! ¡Sale! ¡Wow! Yo me muero si no vuelves, si no vuelves, caminito. Te buscaré en el caminito, pa' que me quieras un poquito. ¡Oh, la, la!